¿Qué es la eficiencia del sistema fiscal? ¿Qué es la eficiencia del sistema fiscal? En esta base y en ese crecimiento nosotros tenemos problemas diferenciales que no se atacan. Primero, las elevadas tasas de paro que reducen la capacidad de consumo, un diseño ineficiente de IVA y la necesidad de reforma, por supuesto, de bases imponibles a través de reformas estructurales. ¿Qué es la eficiencia del sistema fiscal? ¿Qué es la eficiencia del sistema fiscal? ¿Qué es la eficiencia del sistema fiscal?